Buenos días. 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 Gutiérrez Vera Julio. Gracias, gracias. Gutiérrez Vera. Gracias, gracias. 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 los sindicatos y desde luego en la vida pública. Hay que participar. La democracia tiene que convertirse en México en un hábito, porque eso nos va a ayudar a que nadie en ningún nivel de la escala se sienta absoluto. Que nadie olvide que el pueblo es el que manda, que el pueblo pone y el pueblo quita, porque el pueblo es el soberano. Gracias. 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 Gracias.